Mi hermana está en La Fioja, yo le mandé el mail cuando me llegó la información y sabe de este encuentro. Me pareció muy impactante encontrarlo a Javier y de que mi hermana haya estado tan presente en él durante todo este tiempo. Darío también estuvo muy presente en nosotros durante todo este tiempo. Me parece que si yo también lo estaba mirando y trataba de buscarle si tiene algún parecido en el porte, de alguna manera Darío está con todos nosotros solos. Acá somos un grupo de gente que lo conocimos a Darío, la sociedad hebraica, yo creo que lo conocí a él cuando tenía 14, 15 años, lo recuerdo de una persona con un gran sentido del humor, yo me reía mucho con Darío, no éramos especialmente amigos, muy cercanos, pero nos conocíamos y él después recontó mi casa cuando la venía a ver a mi hermana y mi hermana estuvo muchas veces acá. Así que bueno, este encuentro también es el encuentro con Javier y para mí también el encuentro con Darío. Gracias. 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 Gracias.